de regreso en el día. En esta ocasión hemos tenido ya varias personas, varios invitados relacionados con lo que es el arte. De alguna forma la música, el teatro, la danza, la fotografía que siempre está con el profesor Raúl Cordero en nuestro programa, están siempre presentes. De esta manera creemos que podemos ayudarle a usted también a que tenga ahí en vista barajado todo lo que se puede hacer en nuestra ciudad para poder ir mejorando y teniendo una buena opción de cosas y arte que ver. En este momento estamos con doña Dominique Guaringa, así es, correcto, quien es coordinadora de lo que es Dharma Dance. Ella nos va a explicar exactamente de qué se trata. ¿Cómo estás Dominique? Muy bien. Bienvenida al programa. Muchas gracias por la invitación. A ver, cuéntame primero qué es Dharma Dance. Dharma Dance es una agrupación de danza moderna que nació hace aproximadamente, bueno, en 2015, 14 para el 2015 y nosotros nos dedicamos a la promoción de la danza de la técnica Graham, que es de una estadounidense. Y también nos dedicamos al tema de cómo reclutar a todos los bailarines que interesaban en aprender un poquito más de la danza. En toda su técnica, ballet, moderno y contemporáneo. ¿Tiene algo que ver el nombre con algo de lo que se hace? Dharma? Sí, de todas maneras. ¿Qué es Dharma exactamente para el público? Dharma significa, en sánscrito, lengua hindú, significa aquello que te hace bien, aquello que te construye como persona. Aquello que viene también. Claro. Tiene un significado bastante lítico. Una aclaración, justamente quería hacerles que el karma es lo que ya hiciste en la vida y que tal vez vas a tener que pagarlo, y el Dharma es lo que te queda aún por hacer y que se entiende que si lo haces bien, te van a dar cosas bastante buenas. Oye, cuéntame un poco, ¿esto va a ser una presentación, lugar, dónde, hora? Claro. Nosotros mañana tenemos el estreno a público abierto. Dejamos a todos invitados para que vean a público adulto y niños especialmente. La obra Danza Mar, que se llama Obra de Danza Eco Social Dance Mar. Y está oficiada por FNDR Cultura 2017, un proyecto del gobierno regional, gracias al gentil oficio de ellos. Y este sería como el estreno a público abierto, como lo dije. Pero ya hemos tenido un ciclo de cinco presentaciones en escuelas públicas y presentaciones que nos ha ido súper bien. Hemos tenido excelente recepción de los chicos. Este es un lenguaje dancístico, por lo tanto no hay texto más que el corporal. Pero igualmente llega mucho y el niño se siente muy impactado de ver toda la expresión de los bailarines. Bueno, yo pertenezco al cuerpo de baile, están los protagonistas, está Ricardo Zambrano, que es el ente contaminador, el señor Polución. Ya. Y ahí estamos viendo unas fotitos. Oye, mira cómo saltan. Claro. Ahí están los pajaritos de las gaviotas al atardecer, que está muy familiarizado con el entorno. Oye, ¿pero eso es un salto o están con cuerdas? No, eso es un salto. Evidentemente, los chicos... O sea, la primera escena se llama Gaviotas al atardecer. Bueno, está relacionado con todo el medio ambiente que nosotros tenemos aquí en la región. Y esta obra nace principalmente... Bueno, ahí están Andrés y María Ema. María Ema es una pelícana que salva a este gaviotín herido a la orilla del mar. O sea, hay toda una historia con un trasfondo, con una... ¿Cómo se dice? Cuando deja algo, una moraleja. Claro, es una obra educativa. Con una enseñanza, una obra educativa. Es una obra educativa. ¿Para niños de qué edad hasta qué edad? Para público familiar es bastante transversal, porque la moraleja, la enseñanza que deja es preservar el medio ambiente y cuidarlo y protegerlo sobre todo. Ya que vivimos en un planeta finito y no infinito. Claro. Entonces, tendemos a vivir esta contemporaneidad. Tendemos a vivir en el actual, en el hoy, muy en el presente. Pero no vemos lo que viene para la futura generación. Oye, entonces, Dharma Dance es la compañía, ¿verdad? Claro, ahí están las medusas también, que tienen un... Ahí están las medusas, claro, que hacen una danza. La siguiente fotografía. Y la siguiente sería... Señor director. Ahí están el pingüino. Pingüino. Que tiene un final... Es Ricardo. Tiene un final un poco triste la obra. Bueno, es triste, directamente. Por el tema de que no puede ser feliz, ya que él muere horcado con un pedazo de plástico de latas. Y ese, claro. Bueno, les quería contar el final, pero bueno, es para que vayan a verlo de todas maneras. Oye, ¿dónde se puede ver? Es bastante dramático. Mañana quedan todos invitados en el Salón Tarapacá a las 8 de la noche. O sea, Danzamar es la obra que hace la compañía Dharma Dance. Sí. ¿Cierto? Hoy dances con ese ahí. Sí. Oh, yo lo escribí con C pensando que era de dance. No, es dance en francés. Baile en inglés. Oh, sorry. En francés. Entonces, mañana... Porque hoy es jueves 28 de diciembre del año 2017. Mire, para que vean que estamos en directo. Cuando son las 12.36 del mediodía. Y mañana 29. ¿A qué hora es la obra? A las 8 de la noche los esperamos en Salón Tarapacá. Quedan todos invitados gratuitos. Súper importante. Oye, Dominique, pero ¿hay alguna recomendación para niños de tanto a tanto? En realidad es para niños desde 4 años en adelante hasta... Hasta el que quiera, digamos. Claro, desde 3 años inclusive. ¿Cuánto tiempo dura la obra? Primero se va a presentar la agrupación Huayna Huara, que es una agrupación folclórica. Ellos van a mostrar un homenaje a Violeta Parra. Y luego, que serían no más de 10 minutos, y luego vendría la obra en 35 minutos, próximamente. Ok, perfecto. Dominique, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Entonces, no se olvide usted. Viernes 29 de diciembre a las 20 horas en el Salón Tarapacá, absolutamente gratis. Danza Mar. Sí. Y lo último, vayan, apoyen el arte regional. Hay muchas actividades durante el año. Y esta es otra más en lenguaje dancístico. Somos súper pocos los grupos de danza que existimos en la región. Así que vayan y apóyenos y verá que su hijo se va a divertir. Genial. Nosotros te despedimos. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Y nos vamos a un corte. No se vaya que quedan aún los dos últimos invitados y el cierre de lo que fue este año 2017 para Iquique al día. Vamos y volvemos. ¡Suscríbete al canal!